Bienvenidos al Programa de Ahorro para la Universidad, o el Safer College Program. En el video de hoy, le indicaremos cómo abrir una cuenta Nueva York 529 Direct Plan. Hay tres pasos fundamentales que los padres y tutores pueden completar como parte del Programa de Ahorro para la Universidad. Llamamos estos pasos los pilares principales. El pilar principal 1 es activar y ver la cuenta de beca NYC o el NYC Scholarship Account de su hijo. Una vez establecido, puede completar el pilar principal 2, donde podrá abrir y conectar su propia cuenta de ahorros para la universidad. Por último, en el pilar principal 3, podrá depositar los primeros 5 dólares en su cuenta de ahorros para la universidad ya conectada. Este video se enfoca en cómo abrir una de las opciones de cuenta de ahorros para la universidad disponibles para ustedes a través del Programa de Ahorro para la Universidad. Una cuenta New York 529 Direct Plan. Una cuenta 529 es un tipo de cuenta especialmente diseñada para ayudar a las familias a ahorrar para la universidad y la formación profesional. El dinero en una cuenta 529 puede incrementarse con el tiempo y tiene beneficios impositivos, incluyendo ganancias libres de impuestos y posibles deducciones de impuesto a la renta estatal. Sin embargo, no se garantiza que el dinero en una cuenta 529 se incremente y puede perder valor. Debe leer el material de divulgación de la cuenta 529 para comprender las características y los riesgos de su posible inversión. Al abrir esta cuenta, habrá completado el pilar principal 2. También encontrará información detallada sobre el New York 529 Direct Plan en el Manual de Divulgación y el Acuerdo de Ahorros en la Matrícula o Manual de Divulgación de NY New York 529 Direct Plan. Puede descargar este documento desde nysaves.org. El documento incluye objetivos de inversión, riesgos, cambios, gastos y otra información. Debe leer y considerar la información detenidamente antes de invertir. Si abre una cuenta con el New York 529 Direct Plan, se le pedirá que confirme que recibió y aceptó los términos del manual de divulgación antes de abrir la cuenta. Hay muchas maneras de ahorrar, además de las opciones de cuentas disponibles a través de NYC Kids Rise. Las familias pueden analizar estas otras opciones. Planes 529 ofrecidos por otros estados, cuentas de ahorro para la educación, también conocidas como cuentas ESA o Coverdell, cuentas de ahorro ofrecidas por bancos o otros tipos de cuentas de inversión. Una nota importante. Las características y los beneficios específicos del programa de ahorro para la universidad están disponibles sólo para las opciones de cuenta del programa de ahorro para la universidad. Las características y los beneficios especiales incluyen lo siguiente. Obtener recompensas por conectar la cuenta, obtener recompensas por hacer un depósito de al menos 5 dólares en su cuenta, obtener los ahorros igualados y conectar su cuenta de ahorros a la cuenta de beca NYC de su hijo. Mantenga en cuenta, NYC Kids Rise no está afiliado al Plan de Ahorro Universitario 529 y no ofrece asesorías sobre inversiones. NYC Kids Rise no hace ninguna recomendación sobre la idoneidad del New York 529 Direct Plan para usted o su familia. NYC Kids Rise le recomienda proceder sólo si determinó que el New York 529 Direct Plan es adecuado para usted y su familia. Si decidió abrir y conectar una nueva cuenta New York 529 Direct Plan o desea conectar una cuenta existente, siga los pasos que figuran en este video. Antes de comenzar, necesitará lo siguiente, su nombre de usuario y contraseña del Savings Tracker de NYC Kids Rise, su propio número de seguro social o número de identificación personal del contribuyente, el Social Security Number o ITIN de su hijo, la dirección de su hijo, la fecha de nacimiento de su hijo y la suya, y algo que es recomendado, el nombre y la fecha de nacimiento de alguien que usted quisiera que fuese el titular de la cuenta, en caso que usted muriera. A comenzar, primero debe visitar nyckidsrise.org. Luego, deberá hacer clic en el botón amarillo que dice volver a iniciar sesión, y desplazarse hacia abajo hasta llegar a un recuadro que dice volver a iniciar sesión. Aparecerá un recuadro que dice haga clic en continuar. Cuando haga clic en continuar, accederá a la página de inicio de sesión en el Savings Tracker. Ingrese su dirección de correo electrónico y la contraseña del Savings Tracker, y haga clic en iniciar sesión. Una vez ahí, verá un botón encima del gráfico de su hijo que dice crear o conectar. Haga clic en este botón para acceder al sitio del New York 529 Direct Plan para completar su solicitud. Verá un recuadro emergente en el que se le informará que al hacer clic en aceptar, saldrá del Savings Tracker y accederá a nyorksaves.org para volver a iniciar sesión en su cuenta 529 existente, para conectarla a la cuenta de beca de la ciudad de Nueva York de su hijo, o para abrir una cuenta New York 529 Direct Plan y conectarla a la cuenta de beca NYC de su hijo. Haga clic en aceptar para continuar. Como verá, cuando esté en el sitio web de nyorksaves.org, toda la información estará en inglés. Aunque puede traducir el sitio web en español haciendo clic en el pequeño globo amarillo y la palabra español en la esquina superior derecha y descargar un formulario impreso en español, la solicitud en línea está solo en inglés. Debajo del botón Continue o Continuar, verá las palabras Enroll Now, inscribirse ahora en azul. Haga clic en estas palabras para iniciar la solicitud. Se le pedirá que ingrese su nombre y apellido, número de teléfono y dirección de correo electrónico y que cree una contraseña para el sitio, que deberá ingresar dos veces. Luego, deberá hacer clic en el botón rosa Get Started o Comenzar para continuar. Gracias. Después, se le preguntará cómo se enteró sobre el plan. Elija la opción más adecuada para usted desde el menú desplegable. Para continuar, haga clic en el botón rosa Continue Enrollment o Continuar Inscripción. Luego, deberá ingresar su dirección, lo que incluye la dirección postal, la unidad, la ciudad, el estado y el código postal. Una casilla de verificación se marcará de forma predeterminada para iniciar que esta es su dirección postal. Si no lo es, desmarque la casilla e ingrese su dirección postal. Complete esta información y haga clic en el botón rosa Continue o Continuar para avanzar. La ponga == == == == == == == == Gracias. La definición de extranjero residente que utiliza el New York 529 Direct Plan es la misma que emplea el IRS. El IRS lo considera un extranjero residente de los Estados Unidos para fines impositivos si cumple con la prueba de la tarjeta del residente o la prueba de presencia sustancial para el año calendario, del 1 de enero al 31 de diciembre. Para obtener más información, visite el sitio web del IRS. La información personal que envíe si decide abrir una cuenta New York 529 Direct Plan se mantendrá en los registros del New York 529 Direct Plan. New York 529 envía algunos datos sobre los titulares de cuenta al Servicio de Impuestos Internos, en inglés, el Internal Revenue Service, o el IRS, de los Estados Unidos y al Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York, en inglés, el New York State Department of Tax and Finance, para fines impositivos. New York 529 Direct Plan New York State Department of Tax and Finance, para fines impositivos. New York State Department of Tax and Finance, para fines impositivos. New York State Department of Tax and Finance, para fines impositivos. New York State Department of Tax and Finance, para fines impositivos. New York State Department of Tax and Finance, para fines impositivos. New York State Department of Tax and Finance, para fines impositivos. New York State Department of Tax and Finance, para fines impositivos. New York State Department of Tax and Finance, para fines impositivos. New York State Department of Tax and Finance, para fines impositivos. New York State Department of Tax and Finance, para fines impositivos. Luego, deberá completar información sobre su hijo. En la parte superior de la pantalla, verá que su hijo o estudiante se considera el beneficiario. Deberá incluir el nombre, el apellido, el estado de residencia, el número de seguro social y el estado de ciudadanía. Cuando termine, haga clic en Continue. Luego se le preguntará si desea agregar un sucesor a su cuenta. El sucesor se encarga de la administración de la cuenta del beneficiario, su hijo, en caso de que el titular de la cuenta, usted, fallezca. Puede omitir esta sección o ingresar la información del sucesor, incluidos el nombre, el apellido, el número de teléfono y la fecha de nacimiento. Luego, haga clic en Continue. ¡Suscríbete al canal! A continuación, debe elegir una estrategia de inversión para su cuenta. Sus opciones son Age Base, según edad, o Individual Portfolio, carteras individuales. Si prefiere seleccionar su propia combinación de inversiones en las que invertirá sus depósitos, puede elegir las carteras individuales. Si prefiere contar con una combinación de acciones y bonos que se eligen para usted según su tolerancia del riesgo, puede seleccionar la opción de cartera según edad, con inversiones administradas según la edad de su hijo o hija. Puede cambiar sus elecciones de inversión hasta dos veces por año calendario. A los fines de este video, procederemos con la opción de cartera según edad. Por favor, mantenga en cuenta, NYC Kids Rise no ofrece asesoría sobre inversiones y no hace recomendaciones sobre las opciones según edad ni de carteras individuales. Entonces, usted debe tomar la decisión que mejor se adapte a su familia. En la opción según edad, debe elegir un nivel de riesgo. Conservative, conservador. Moderate, moderado. O agressive, agresivo. Esto depende solo de usted. Y NYC Kids Rise no puede asesorarlo sobre cuál es la mejor opción. Haga clic en cada nivel de riesgo para obtener más información. Para averiguar qué tipo de inversor es, haga clic en Learn More, obtener más información, debajo del botón de nivel de riesgo para obtener más información. Para obtener más información, visite NewYorkSaves.org y haga clic en Which Investments Should I Choose? O qué inversiones debo elegir. Puede observar que al hacer clic en uno de los botones del nivel de riesgo, verá la combinación de acciones y bonos empleada para ese nivel de riesgo y cómo, a medida de que su hijo o hija se acerque a la edad universitaria, se vuelve progresivamente más conservador para preservar el capital. Haga clic en Continue cuando haya elegido su nivel de riesgo. Ahora debe decidir cómo financiar su cuenta. Tiene varias opciones, incluyendo las siguientes. Vincular su cuenta bancaria para hacer depósitos únicos o recurrentes. Cheque o giro postal. Depósito directo de su empleador. O transferencia desde un plan de matrícula calificado existente. Cuando haya decidido cómo financiar su cuenta, puede elegir agregar otro beneficiario. Si lo desea, puede agregar hijos adicionales. Aunque sea posible que los hijos más grandes no sean elegibles para el programa de ahorro para la universidad, puede ahorrar para ellos en esta cuenta. Haga clic en Yes o Sí si desea agregar otro beneficiario o no si desea finalizar. Para agregar seguridad adicional a su cuenta, se le pedirá que cree un nombre de usuario para la cuenta. Usará este nombre de usuario junto con la contraseña que seleccionó cada vez que inicie sesión en la cuenta. Luego, se le pedirá que elija preguntas de seguridad y las respuestas correspondientes. Es posible que se le hagan estas preguntas para verificar su identidad la próxima vez que inicie sesión en su cuenta. También deberá elegir una imagen. Una imagen de seguridad que se asociará con su cuenta y una frase de seguridad. Estas son medidas adicionales para asegurar su cuenta. Luego, se le preguntará si desea activar U-Gift. U-Gift permite que sus amigos y familiares le ayuden a ahorrar para la futura formación universitaria y profesional de su hijo, mediante el depósito de dinero en su cuenta usando un código especial que está asociado solo con la cuenta de su hijo. Esto es seguro porque sus amigos y familiares pueden hacer depósitos pero no tienen acceso a la información de su cuenta. Le recomendamos que marque la casilla y active el código de U-Gift. Esto no significa que sus amigos y familiares tendrán la obligación de ahorrar. Solo habilita esta opción. Luego, se le preguntará cómo desea recibir comunicaciones. Puede elegir entre correo electrónico o correo postal. Debe leer los términos de consentimiento para el envío y si está de acuerdo, haga clic en el botón I agree, acepto, que figura debajo. Para terminar, haga clic en Continue. Después, se le pedirá que revise toda la información que ingresó para asegurarse de que sea correcta. Puede editar cualquier sección haciendo clic en el botón blanco Edit o Editar que figura a la derecha. Luego, debe revisar los términos y condiciones y hacer clic en la casilla de verificación junto a las palabras I acknowledge o reconozco para declarar que los ha leído. Por último, haga clic en el botón rosa Sign o Firmar para completar la solicitud y abrir su cuenta. Como elegimos financiar la cuenta de su hijo por cheque, verá una página con un cupón imprimible que puede incluir cuando envíe el cheque por correo postal para financiar la cuenta. Para terminar, haga clic en el botón rosa Continue. Por último, accederá a una página que debe leer detenidamente. Al hacer clic en el botón azul I authorize o autorizo, en la parte inferior de la página, vinculará la cuenta del New York 529 Direct Plan a la cuenta de beca NYC de su hijo. Esto significa que NYC Kids Rise podrá ver el nombre del beneficiario, los saldos de la cuenta y el historial de transacciones de la cuenta. Esto también le permitirá ver el saldo de su cuenta 529 desde el Savings Tracker. NYC Kids Rise no podrá transferir ni retirar fondos de su cuenta. Cuando haga clic en I authorize o autorizo, regresará al Savings Tracker y verá una ventana emergente con el nombre de su hijo. Haga clic en Aceptar para vincular la cuenta de beca NYC de su hijo y la cuenta 529 que acaba de abrir. Listo. Acaba de abrir su cuenta New York 529 Direct Plan y la conectó a la cuenta de beca NYC de su hijo. Completó el pilar principal 2. Verá una pestaña para la cuenta 529 en color rosa y un nuevo botón que dice Administrar la cuenta 529. Que le dará acceso a su cuenta 529 directamente a través del Savings Tracker cuando lo desee. Cuando quiera salir del Savings Tracker, simplemente desplácese hasta la parte superior de la página y haga clic en Cerrar Sesión en la esquina superior derecha. Gracias por mirar este video. Espero que le haya servido. Gracias por ver el video. Gracias.